Chacha 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 Y aquí no sé por qué se demoró en entrar a la partida Pero bueno, vamos a darle Ay, muérase muérase Lo mandé a dormir pero quedé con 25 de vida Pero no importa, vamos a darle Así que no hay nadie de nada, vamos para acá Ay un armita, un armita, bien Los estoy escuchando por este lado Así que me voy a asomar Ah, no sabía Tome, 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 ay no lo maté, granada, granada Ay no, que bueno soy Bueno voy a recargar y a esperarlo Maldición Pero no importa, quedan 3 contra 1, imposible que no Ahí está Feli Murió Pero no importa, lo vengaron Entonces bien, primera ronda ganada Las Pai, las Pai Las Pai, las Pai No Baila Corre más bien Pero como estábamos echando chisme y mi equipo está dormido Pues no Primera ronda perdida No importa, no era momento de desanimarse Así que me fui solito otra vez para ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pero nadie por aquí, nadie por acá Vamos a buscarlos Escucho a alguien, escucho a alguien Aquí está Tómelo, tómelo, muérase Bien, ya eliminé a la Killjoy, quedan 4 Vamos, 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 vamos Seguramente ya están esperando, así que me toca ir con sigilo Ya te vi Siempre hay uno a la izquierda Aquí está Ay, buenísimo Aquí está el otro No, no, casi me mato, casi me lo mato Pero no importa Le bajé 105 y solo quedan 2 contra 3 Bien, bien, bien O no, o no No, dejaron a mi amigo solo Y los otros dos están a feca Siempre me toca a estos equipos, mano Era el momento de brillar de David Así que dale, dale, dale Cuidado, cuidado que explota Cuidado que explota Cuidado que explota ¿Acá me alcanza? Sí No Segunda ronda perdida No Pero bueno, vamos a intentar remontar esto 2-0 2-0, no importa, no importa Y ya estábamos 3 en B Porque por aquí parece que iban a entrar Aquí está uno Ay, lo lo maté Ay, se salvó Pero aquí los espero De aquí nadie pasa, eh El hombre empezó a tirar sus podercitos Pero no importa, no importa Por aquí tienes que estar Por aquí tienes que estar Bueno, sí Y bien, tenemos la Spike Tenemos la Spike Van a tener que venir Aquí estás No, demasiado bueno Demasiado bueno Solo quedan 3 Uy, no ¿Cómo les pasó por detrás? Bueno, 3 contra 3 2 contra 3 2 contra 2 2 contra 1 Bien Bien, 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 bien Solo queda 1 Tienen que trabajar en equipo ¿Ok? Vamos, Fenix Tú puedes Bueno, no pudo 1 contra 1 ¿Qué pasará? No Bueno, aquí Deadlock Fue a buscarlo A ver, ¿dónde está? Nada por aquí Nada por acá Ahí está la Spike Entonces, bien Solo tiene que esperar Y ser cuidadoso Uy, le cogió la espalda No, le tiró de todo Le tiró de todo Dale, dale No Aquí ya se estaba poniendo complicado 0-3 No Aquí me fui a C Pero no sé por qué Todos mis compañeros Estaban yendo atrás mío Pero bueno Ahí vemos a una Sage Salvaje Duelista Eh, que parece que estuviera atacando Nos vemos No Dios santo El equipo que me tocó Pero era un fake Así que estaban en A Vamos, vamos, vamos Vamos Y como todos estaban en C Pues ya nos ganaron la posición Así que baila Me mataron Otra ronda perdida Corre, corre, corre Tu arma, tu arma Corre 0-4 No importa Vamos, vamos Así que aquí Esperen B Pero como no haya nadie Pues vamos a cogerle la espalda Y hay Regalito, regalito Muere, muere Bien O me enfuera Voy a dar la vuelta por aquí Por si de pronto hay alguien más esperando Uf, adiós No te preocupes Yo te ganaré Como ya plantaron Entonces tengo que matarlos de lejos Ah, mi primera víctima Muere Ay, córrele Aquí ya estaba decidido a ganar la primera partida Dios mío Pum, tome por aquí Nada Ay, aquí está Muere Voy cuatro, voy cuatro Bueno, voy a desplantar Que me curan, que me curan No, no Y yo Ace, mano Ace Aquí ni yo me lo podía creer Ace Y ganamos la ronda Bien No, aquí ya me creía Rambo Pero bueno No era momento de confiarse Uno, cuatro Así que vamos por acá Eh, la race tirando sus cositos Esperen Muere Y sus amiguitos están al final de C Entonces, bien Aquí como me creía invencible Me les tiré con todo Con once de vida Pero Me llevé a uno más Y no me había dado cuenta Que ya mataron a todo mi equipo No ¿Cuál es esa, mano? Pero esto aún no se acaba Uno, cinco Uno, cinco Vámonos por acá Pero Escucho a alguien por atrás Ay, regalito Bien No Pero que yo solo Contra dos Lo podré lograr Plantaron aquí Vamos, vamos, vamos Ay, el primero A dormir Pero la sage ¿Dónde estará? Granaita por si algo Y miremos para acá Ay, aquí está Ay Mano Bien Dos partidas que ganó Bien, la moral ya está arriba Vamos por acá a seguir dándole Por aquí vi uno Por aquí vi uno Muérase, muérase Ay, tiene la spike Regalito Bueno, mataron a un compañero por atrás Entonces por aquí tiene que estar Vigilemos la ventana Muérase, muérase Demasiado bueno Solo falta el homen A ver, ¿dónde estás? Aunque estás acá Toma tu granazo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay Ay Regalito Muérase Te mueres, que te mueres Uy, ¿qué me pasó? No importa Otra ronda ganada Ahora yo creo que van a cambiar de lugar Así que los voy a esperar en A Mi sentido arácnico nunca falla Tómelo Se los dije Y me dejaron la spike Entonces granada Pero Fate tiene operator No Y se los está matando Bueno, veamos desde lejos Ay, aquí está el homen Tome 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 No Qué malo soy Qué malo soy Bien, bien Fallé mucho Pero lo matamos Quedan tres No Va a estar complicado Entonces uno tiene que estar escondido Tome su ulti Tómela Ay, no le di a nadie Bueno, tirémonos con todo Muere, muere Ay, no No ¿Cuál es esa? No La Fate termina matando a David con el operator Se hizo un ace Pero bueno, no importa No importa Yo también me hice uno Tres seis Todavía hay oportunidad Los volví a esperar en A Pero nadie Entonces vamos a cogerle la espalda ¿Qué esperemos? Ay Tómelo, tómelo Muérase Bueno, bajemos por aquí Echemos un ojito No, el hombre se mató a dos ¿En serio? No se preocupen compañeros Yo los vengaré Por aquí tiene que pasar Por aquí Ay, tómelo Tómelo Bueno, solo falta la Killjoy La verdad no sé dónde estará Así que me puse a dar vueltas No sé por qué creí que se había llevado la Spike Pero aquí está Y ya solo quedan doce segundos Bien, 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 bien Aquí intento colocarme acá arriba Pero no sé qué me dio en la cabeza Y no Perdónenme equipo Soy muy malo No era momento de lamentarse Tenía que vengarme y meterles el dedo Por donde ya saben Entonces me fui por ahí Ay Tómelo A dormir Bien, menos uno Pero no estaba muy confiado Así que fui despacio Y ay La Killjoy me está estrando ¿Cómo no me mató? Eh, la venganza llegó rápido Aunque solo me dejó con 33 de vida Entonces bueno Aquí decido ir por detrás Es porque la Fate Todavía tiene el Operator Entonces mejor no Y dicho y hecho Está la Fate Y el Omen Y yo solito Así que Granada Por si vienen a atacarme No ¿Y cómo eran 3 contra 1? Pues a la que sea Bueno, sí, bueno No Me matan en el aire Pero bueno Valió la pena intentar 3-8 No Estamos demasiado mal En esta volvió a pasar lo mismo Todos se fueron atrás mío Y nos cogieron la espalda A mí me mataron Pero aquí David Sacó la cara por el grupo Entonces bien Ganamos la última ronda De defensa 4-8 Ya nos tocaba atacar Pero no estaba Del todo seguro De cómo mis 3 compañeros Random Lo iban a hacer Pero bueno Nos fuimos al ataque El Fénix Rayéndose inmortal Pasó derecho Se comió el rumba Pero bueno No murió al menos Bueno, menos uno Vamos a plantar la Spike Aquí aparece otro Tómelo, tómelo, tómelo Como no lo maté Pues tirémosle una granadita De regalo Muérase Bueno, no voy matando nada Pero solo quedan dos Fate y Omen Esperemos a ver qué pasa Aquí la Fate mató a David Pero yo vengaría A mi amigo Y casi muero Pero la maté Él casi no vale En la parte de atrás Mataron a Sage Así que ya sabía Dónde estaba Lo esperé Y ¡Ay! Le bajé 90 Quedó a 10 de vida Es que yo ya no tenía vida Pero bueno Estaba un escupitajo Para que lo maten Fénix solo tenía 25 de vida Pero nuestro otro compañero Lo mató Así que bien Ganamos este primer ataque Como nos funcionó C Volvimos ahí Aquí me apareció un regalito Así que lo abrí Sage colocó muro Así que teníamos que esperar un poquito Aquí le pedí a mi Sage 700 veces que me curara Dios mío No me curó Dios mío ¿Qué le pasa? No Mano, qué rabia Bueno Aquí ya quisimos entrar Mataron a uno Yo intenté tirar una granada Pero me mataron Pero me llevé a uno Entonces bien Aquí David se encargó De lo último que quedaba Y ganamos esta ronda Bien, vamos avanzando 6-8 Y no, fuimos Pasé otra vez Porque vamos bien ahí Aquí me encontré Esta Sage Pero fallé todas las balas Pero sus granadas Eso se llevó Dios mío A veces soy demasiado malo Pero no importa Avancemos Aquí la Sage estaba encerrada Entonces vamos a esperarla Tiró su cosita Por fin la rematé Mano Aquí me confié Pasé derecho Y la kill yo Y me estaba esperando No Así que le dije a David Que estaba a la izquierda A la izquierda A la izquierda Ay, mano ¿Cuál es esa? Y yo no sé Qué le pasaba También a mi compañero Random Que vea eso Dios mío No Es que no vio Que lo mató Desde la izquierda ¿O qué? Pero no podíamos rendirnos Así quedamos así otra vez Aquí ya empezaron a trolear Miren esta Sage No Pero bueno David y yo teníamos Que sacar la cara Por este grupo Así que Tome Tome Nos vemos Sage Y siguieron los troleos Ahora nuestro compañerito Nos obstruyó el paso No Aquí el poder de David Nos marcó a la derecha Entonces muere, muere, muere Pero no le dimos Uy, casi me matan Ya estaba muy poca vida Cuando Ay Nos cogieron la espalda Mano Aquí Sage murió Como era de esperarse David mató a otro Entonces creíamos que era su ace Entonces ayudémosle a sacar la ace Así que yo entré de carnava Fallando todas las balas Para que David lo matara Me acordé que yo había matado a Sage Pero muy buena Entre los dos ganamos Como ya fuimos muchas veces a C Aquí decidimos cambiar a A Y como era de esperarse No había nadie Así que pasamos derecho Aquí me di cuenta que Sage está completamente ciega Así que tuve que defenderla Yo me voy a quedar por detrás Para que el que entre Me lo vuelo Algo me dijo que por detrás venían Así que Fate A dormir A dormir A dormir Bien Solo faltan dos Así que me haré en la parte de atrás Para esperarlos por la derecha O por la izquierda Y justo Una indefensa Killjoy Nos vemos Ganamos Otro trabajo bien hecho Ya casi los empatamos Entonces bien En este entramos a ver relajaditos Me subí aquí Y Muere Iba a tirar la granada Pero escuché a alguien Nos vemos Ya solo tocaba esperar a que la Fate se asomara Y Pasara esto Bien Bien Aquí ya habíamos empatado 11-11 Pero empezaron a trollear Miren este muro Miren este muro No Y ya pues ya Siguieron así Perdimos Pero Quedé MVP Con 43 muertes Creo que es mi récord hasta ahora Si les gustó el video Espero que vean Algunos de estos otros Que les dejo por aquí Nos vemos en la siguiente